¡Y el relajante sonido de mi voz! Mantente alerta, Esbirro. Este glaciar lo controla un bandido llamado Capitán Fleek. Ese cretino me retuvo varios meses y me utilizó de juguete de tortura. Jugábamos a cosas como esquiva el suplete o... ...de bajos en el charco y el vino. Se me daba muy bien el primero. ¡Atención, pandoranos! Soy Jack el Guapo, y ofrezco un millón de pavos a quien me traiga la cabeza del buscador de la cámara que acaba de llegar a Lyarsberg. Y sigo ofreciendo una recompensa por Roland, asesino de masas y líder de los invasores carmesíes. ¡Buena caza a bandidos! ¿Un millón de pavos? ¡Vale, chicos! ¡Aquí el Capitán Flint! ¡Quiero que encontréis a esa persona y me la traigáis ya! ¡Ey! ¡Espetacular! ¡Espectacular! Primero atacan los bandidos del Capitán Flint y luego aparece el Club Blatt. Debo de haber cometido auténticas barbaridades con cachorritos en una vida anterior para merecerme este destino. Dime, ¿te importaría matarme a los hombres de fin? ¡Tengo una propuesta para ti! ¡Tú te rindes! ¡Y nosotros te disparamos a la cabeza! ¡Será rápido, limpio y muchísimo menos doloroso! ¡Ve lo que te haría Jack el Guapo! ¡Oh, no! ¡Toros simios! ¡Maldita sea! ¡Esto no quedará así! ¡Ey! ¡Ey, Hammerlock! Como mi espirro ha salvado tu ciudad y todo eso, ¿te importaría arreglarle el ojo a tu Club Trap por favorito? Sí, supongo que estoy en deuda con vosotros, ¿no? Vení de mi choza y le repararé el ojo al Club Trap. Primero desconectaré la valla eléctrica. ¡Mejor quédate atrás! ¡Deja que el Club Trap vaya primero! ¡Sabía que Hammerlock entraría en razón! Perdona, pero es que cuando ese Club Trap habla, es como si mis neuronas se suicidaran una a una. Mejor salgo yo. ¡Hola! Encantado de conocerte. Me llamo Ser... ¡A tu servicio! Vine a investigar los torosimios para mi almanaque, pero los hombres del Capitán Flint me atraparon en este glaciar. Muchas gracias por deshacerte de ellos, por cierto. ¿Has sobrevivido un enfrentamiento con Jack el Guapo y además has derrotado a los bandidos del Capitán Flint? ¡Inaudito! ¡Vaya Sanctuary! Por lo que sé, a los invasores carmesíes les sentía bien a alguien como tú. ¿Ahora podrías entregarme el ojo del robot, por favor? ¡Ah! Ahora solo hay que conectar esto y... ¡Con esto bastará! ¡Ja, ja! ¡Estoy vivo! Vale, otra vez esta. ¡Esbirro! ¡He recuperado la vista! Y no recordaba que fueras tan feo. ¡Reunámonos ya con los invasores carmesíes en Sanctuary! En este glaciar no hay nada más que asesinos y lerdos como ese Hammerlock. ¡Oye! ¡Que estoy aquí delante! Ahora que el Ayersberg está despejado, será mejor que vuelva a conectar la energía. Esto está lleno de cosas útiles para alguien con tu talento para el esternismo. ¡Epedro, en marcha! Creo que Jack, nuestro intrépido líder, anda buscándote. ¡Y qué buen candidato, ¿no? Tanto chachara de traer la paz a la frontera y luego va por ahí disparando a hombres desarmados, mujeres y niños como si no hubiese mañana. ¡Bah! Estoy otra vez dando sermones, ¿verdad? ¡Cierto! ¡Ahí tienes! ¡Vamos! ¡Funciona, maldita sea! ¡Uy, coca de la vaca! ¡El panel de recompensas está roto! ¡La resistencia lo habrá desconectado antes de partir a Sancho! ¡No está mal! ¡Habré pensado publicar unos trabajos para ti! ¡En fin! Puedes hablar conmigo y ya está. ¡Vamos!